¿Dónde vive el pez dorado? El colorido mundo del pez dorado es tan fascinante como variado, y a menudo nos encontramos preguntándonos, ¿dónde vive realmente el pez dorado? Si te has hecho esta pregunta, estás en el lugar correcto. Sumérgete con nosotros en el hábitat natural y los hogares creados por el hombre para estos peces brillantes y alegres. ¿Cuál es el hábitat natural del pez dorado? Los peces dorados no son solo una maravilla en los acuarios, tienen un origen y un hogar natural que data de hace siglos. Originarios de Asia Oriental, estos peces pertenecen a la familia de los ciprínidos y se descubrieron por primera vez en China. Sus aguas nativas son lagos de lento movimiento, estanques tranquilos y arroyos y ríos con corrientes suaves. Es en estos ambientes donde los peces dorados pueden explorar, alimentarse y vivir la vida al máximo, rodeados por la vegetación acuática que les proporciona alimento y refugio. ¿Cómo es el entorno ideal para un pez dorado en cautiverio? Aunque los peces dorados pueden no vivir en sus hábitats naturales cuando los mantenemos como mascotas, es crucial recrear un ambiente que se asemeje a su hogar original. Los acuarios o estanques diseñados para peces dorados deben ser espaciosos, con mucha agua para nadar libremente. Además, una buena filtración es esencial para mantener el agua limpia y oxigenada, y la vegetación acuática no solo proporciona oxígeno sino también un entorno natural para explorar y esconderse. ¿Se pueden encontrar peces dorados en la naturaleza fuera de Asia? Con el tiempo, el pez dorado ha sido introducido en diversos lugares alrededor del mundo. Ahora se pueden encontrar en estanques y lagos en parques, jardines privados y en algunos casos, han sido liberados o han escapado a ríos y lagos locales. Sin embargo, su presencia en hábitats no nativos puede ser problemática, ya que pueden competir con especies endémicas y alterar los ecosistemas locales. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita para no perderte de nada. ¿Qué sucede con los peces dorados en climas fríos? Una característica impresionante del pez dorado es su capacidad para sobrevivir en climas fríos. En su hábitat natural, pueden experimentar estaciones con temperaturas bajas. Los peces dorados entran en una especie de hibernación llamada letargo, donde su metabolismo se ralentiza y pasan la mayor parte del tiempo en el fondo del estanque, moviéndose muy poco hasta que las condiciones mejoran. ¿Pueden los peces dorados vivir en hábitats con otros peces? A menudo nos preguntamos si el pez dorado puede convivir con otras especies. La respuesta es sí, pero con precauciones. Los peces dorados son pacíficos y pueden compartir hábitat con especies que no sean agresivas ni mucho más grandes que ellos. Es esencial investigar y entender las necesidades y comportamientos de diferentes especies de peces para asegurar una convivencia armoniosa. ¿Cómo influye el cuidado humano en la vida del pez dorado? El cuidado humano es fundamental para la vida de los peces dorados en cautiverio. Desde la calidad del agua hasta la nutrición adecuada y la prevención de enfermedades, los propietarios de peces dorados tienen la responsabilidad de proporcionar un entorno que no solo sea seguro sino también estimulante. Un pez dorado bien cuidado puede vivir muchos años, convirtiéndose en una mascota querida y un miembro de la familia. ¿Qué tan grandes pueden llegar a ser los peces dorados? Contrario a la creencia popular, los peces dorados pueden crecer bastante, alcanzando tamaños impresionantes cuando se les proporciona suficiente espacio y un entorno adecuado. En la naturaleza y en estanques espaciosos, los peces dorados pueden crecer hasta 12 pulgadas o más. Este es un hecho sorprendente que muchos no conocen, ya que en acuarios pequeños su crecimiento puede verse limitado. ¿Por qué es importante investigar antes de adoptar un pez dorado? Antes de llevar un pez dorado a casa, es crucial hacer tu tarea. Investigar sobre sus necesidades específicas en cuanto a espacio, compañeros de tanque, dieta y cuidados generales te ayudará a asegurar una vida larga y saludable para tu mascota acuática. No subestimes la importancia de entender dónde vive el pez dorado y cómo puedes replicar ese entorno para su bienestar. ¿Qué puedes hacer para proteger el hábitat natural del pez dorado? Si te preocupas por el bienestar de los peces dorados en la naturaleza, hay varias acciones que puedes tomar. Evitar liberar peces dorados en ecosistemas no nativos, promover la conservación de su hábitat y educar a otros sobre las necesidades y el cuidado de estos peces son pasos importantes para su protección. Ahora, nos encantaría saber tu opinión. ¿Tienes un pez dorado o estás pensando en adoptar uno? ¿Qué medidas tomas para asegurar que tu pez tenga un hogar feliz y saludable? Deja tus comentarios abajo y comparte tu experiencia con nuestra comunidad. Esperamos que este video te haya gustado, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.